Si nos dejan El nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices todavía Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Hacemos con las nubes Tercio pelo Y ahí Juntito los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Hacemos con las nubes Tercio pelo Y ahí Juntito los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Gracias por ver el video